Fiesta en vivo está en tu celular. Escucha la radio desde cualquier lugar. Encuéntrala en www.fiesta.com.co o descarga en Google Play y App Store la aplicación RCN Mundo. ¡Fiesta! La radio oficial del Vallenato. Ey, tírala pa'lante, que llegó Fiesta 104.4, la emisora oficial del Vallenato. Mi abuela me heredó Rojo Carmesí con un propósito, lograr la visibilidad y el respeto que las mujeres nos merecemos. Por eso, a pesar de todos los obstáculos que puedan aparecer en el camino, no descansaré hasta lograrlo. Rojo Carmesí, lunes a viernes, después de La Casa de los Famosos. Encontrámonos, Canan RCN. Llegó Tecnomanía a tu éxito. Aprovecha 25% de descuento con cualquier medio de pago en todos los aires acondicionados de la marca Mavi. Compra también en éxito.com y tu app Éxito. Válido 26 al 30 de abril del 2024. 500 unidades disponibles. Aplican términos y condiciones. La semana en la casa. Lunes de líder. Si usted quiere comodidades, solo uno se lo va a ganar. Martes de presupuesto. Así que a pelearse para estar en la barriguita llena, mi hijo. Miércoles de nominación. Jueves de beneficio. Gracias. Viernes de fiesta. A gozar. Sábado de salvación. Competir por un salvavidas. Domingo de eliminación. Chao, papá. La Casa de los Famosos Colombia. Lunes a domingo, ocho de la noche. Por Canal RCN y cámaras 24-7 sin censura en la app de BIMS. Precios del pasado en mercado con subsidio. Solo mañana, veinte ocho de abril. Papel higiénico familia por doce rollos, nueve mil pesos. Cada rollo por solo setecientos cincuenta pesos. Aplican términos y condiciones. Vigilado supersubsidio. En fiesta. La emisora oficial del vallenato. Artus Cookies Factory. Nuestra pasión es hacer galletas. Presenta la hora. Son las cuatro en punto en fiesta. La emisora oficial del vallenato. ¡Golosetas! Una aventura en la selva. Vendrás con golosetas de limón. ¡Golosetas de palosa! Y contigo en el deporte. ¡Golosetas chocolate! ¡Golosetas pura diversión! Y si la música es tu vida. ¡Golosetas de pala! ¡Vanilla en el recreo o en tu fiesta! ¡Golosetas de pala! ¡Golosetas! Mamás, de ahora en adelante queremos... ¡Golosetas! Las nuevas galletas rellenas con sabor a limón, chocolate, vainilla o fresa. ¡Golosetas de pala! Abril, mes de la leyenda vallenata. Se encienden los acordeones con el Festival Vallenato. Del treinta al cuatro de mayo. No te pierdas ningún detalle desde Valledupar. Con Paulo Mins. Festival Vallenato. Porque en abril el vallenato en el mundo se pone de... ¡Fiesta! Si el vallenato que pasó te puso a beber, este que viene te pondrá a parrandear. ¡El parrandón de fiesta! ¡Fiesta!